A diferencia de lo que sucedió en su día con la ganadora de la primera edición de la Casa de los Famosos, Alicia Machado, Iván Montero no contempla participar como panelista en la nueva temporada del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gallego, yo no voy a estar de panelista, voy a estar tranquila, a lo mejor más adelante, ahorita la verdad bendito Dios tenemos muchos proyectos y vamos a estar dedicados a ello, contó la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, la protagonista de exitosas telenovelas como Anita Noterrajes y La Loba dio su opinión sobre los nuevos famosos que habitarán la casa que se convirtió el año pasado en su hogar, no conozco a nadie muy cercanamente de quien puedo decirte, de Arturo Carmona, que me cae muy bien, estuvimos ensayando en algún momento Amor de Tres, él es un caballero, Juan Rivera lo conocí hace tiempo, también en un reality que estuvimos, compartimos muy padre, a Patti Navidad no la conozco de persona pero también tiene su carácter, es una mujer muy inteligente, es una mujer audaz y Aileen Mujica pues también tiene lo suyo, cubana, caribeña, va a estar muy interesante, comentó Montero quien supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, la verdad es que todos son temperamentales, todos tienen su carácter, la intérprete de 48 años compartió que ha tenido ofrecimientos para participar en otros programas de telerealidad tras su triunfo en la segunda edición de la casa de los famosos como Hexatlón Estados Unidos pero no los aceptó ya que necesitaba recuperarme emocionalmente.